En Michoacán se prevé que para la octava edición del Buen Fin a realizarse del 16 al 19 de noviembre, las empresas participantes incrementen sus ventas hasta en un 45%, informó Zeus Rodríguez Miranda, delegado estatal de la Secretaría de Economía. El año pasado, durante el llamado fin de semana más barato del año, se registraron un total de 767 empresas en todo el estado, aunque en el centro histórico de la capital michoacana participaron cerca de 800 negocios quienes reportaron ventas de 50 millones de pesos. No todas se registran, pero sí participan dentro del programa. Esto es un tema que se ha ido trabajando con la Canaco para hacer esta invitación a que todos puedan estar registrados para tener un censo, porque finalmente todo el estado participa, por supuesto, y hemos tenido participación muy importante. Luis Navarro García, presidente de la Canaco Servitur Morelia, estimó que solo el 8% de los negocios participantes se registran en la plataforma de la Confederación de Cámaras Nacionales del Comercio, Servicios y Turismo. Edgardo Castro Maruri, delegado estatal de la Procuraduría Federal del Consumidor, informó que se reunirá con los gerentes de las principales tiendas departamentales y de autoservicio de Morelia para que tengan claridad del trabajo que realizará. Y es que señaló que entre las principales quejas de los consumidores durante el Buen Fin, se encuentra que no respetan los precios exhibidos, publicidad engañosa, condicionar o negar la venta, aplicar cargos o redondeos sin consentimiento, negar cambio del producto, no hacer efectivas las garantías e incumplir con la entrega de los productos, entre otros. Tan solo el año pasado se presentaron en el estado 26 denuncias, de las cuales 21 se registraron en la capital michoacana y 5 en el municipio de Uruapan, logrando recuperar más de 98.500 pesos a favor de los consumidores. Con imágenes de Lopoldo Hernández e información de Oscar Zelaya, Agencia Cuadratin.